Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal de cómic y bueno, voy a traer algo que... A ver, esto me ha llegado hace ya unos días Las mandangas del Radar Comic suelen llegar sobre el día entre algunos, ¿vale? Porque en el chat de miembros, pues si eres miembro por un número del mes, tienes un chat de miembros... Ah, bueno, que tienes una cosa muy molona si eres miembro, ¿vale? Que te saco las Key Issues más o menos cuando empiezan las Previews Entonces, si tú quieres comprar Previews, o sea, Key Issues y Previews Y eres miembro, te enteras los primeros días Que no eres miembro, pues te enteras el último día, ¿eh? Para que me das con prisa, pero bueno, sin más Creo que varios miembros compramos, ¿vale? Y yo soy el que menos compra, el de los miembros, el que menos compra soy yo Y perdonad, chicos, por ansiaros, ¿vale? Digo los miembros, los ansio Los demás ansiaros, vamos a gastar dinero en Radar Comic que esta gente tenga que comprarse un yate Por lo menos para que me dejen a mí dar una vueltilla, ¿vale? Bueno... El caso es que esto me llegó el día 22, ¿vale? Lo que pasa es que lo ves un poco más tarde por cuadrar el canal y porque todo esté fluido Pero tengo ganas de enseñar esto, ¿vale? Es una tontería Pero a mí me hace mucha ilusión cuando llegan Esto para mí es la joya de la corona, ¿vale? El King Spawn El Second Print Segunda impresión, ¿vale? Del número Me encantan, sobre todo las de Spawn Que son en blanco y negro Es que tienen algo especial Tienen algo... Tienen... Tienen magia, ¿vale? Así que bueno, esto para mí es... Es una pasada, tíos Esto es una pasada Tenemos el de X-Men Me estoy haciendo toda X-Men en grapausa El número 4 Portada de Pepe Larrag Sleepy Hollow, ¿vale? El Pepe... El Pepe Hollow ¿Eh? Portada, ¿eh? Portada Luego no está dibujado O está por... Alciniega ¿Vale? Con la gaminilla de toda la vida Buenísima portada Impresionante Sword Estos son keys ¿Vale? Si quieres saber qué key es Pues te vas y te miras las keys Del mes De hace 3 meses Hombre, pues te tendrás que verte el vídeo Si te digo yo Cada vez que salgo las keys Que son Esto es una key ¿Vale? Sword Otra key Es que todo lo que compro Es son keys, ¿eh? Green Lantern Kilo World Last Stand Me hubiera gustado hacer Toda la serie de Green Lantern En... En USA Pero o sea que no... Yo no llego, no llego O sea, me gustaría hacer varias Todos los meses Pero no puedo Entonces me cojo las keys Que son bastante interesantes Y molan bastante Mira, esta también mola El Robins ¿Vale? Había... Había Robins Y otro que... Y otro más de estos Que era key O sea que yo no... A ver Yo cuando os hago los vídeos No cojo todas Porque, joder Hay veces que son 100€ en keys Yo no puedo coger todas Pero esta sí Esta... Esta es interesante Esta es interesante Esta bastante chula Esto es un pepino, ¿vale? Esto es un pepino DC vs Vampires Pero ya no la he leído Tengo ganas de leerla A ver de qué va A ver, esto Es de Tinian Pero bueno Puede ser interesante Los decesos Creo que no tienen nada que ver ¿No? Creo que ya... Bueno, no tienen nada que ver Quiero decir Claro, es vampiros Los otros son zombies Pero bueno Tendrá un aire, ¿no? Macabro y tal No sé A ver qué tal está Igual está Igual está impresionante Ya lo veremos Bueno, soy un fanático De Batman El Largo Halloween Así que tengo que coger El especial este Que han sacado ahora Del Largo Halloween Y... Bueno, a ver qué tal está A ver qué tal está De lo de F.I. Sale, ¿eh? O sea que a ver A ver si... A ver si es un pepino Vale, número uno Nubia ante Amazons Esta me iba a coger Esta serie Para leerla y tal Pero no sé A ver, no... Me creó expectativas Y luego dije Esto igual no es tanto Ya te lo diré No lo sé Black Widow Esto es una key ¿Vale? Black Widow number 12 Una key Key importante Hemos visto esta semana Las... 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 No me sale el nombre Las... Joder Las novedades No me sale decir no es Hemos visto esta semana Las novedades De... De Marvel Bueno, os dije Creo que el Defender 3 Es una key El 1 y el 3 Correcto Es una key ¿Vale? Una key issue Así que acá tenemos Me encanta esta portada Es portadaza Es impresionante Guapísima Así que... Guay Bueno, aquí tenemos Lo que os gusta Lo que me gusta Lo que a todos nos gusta Lo que mola, ¿no? Gunslager Gunslanger Gunslanger Portada del número 1 Esta es la de McFarlane ¿No está de McFarlane? Eh... Sí, esta es el McFarlane Y esta es The Bot Y McFarlane ¿Vale? O sea, dos portadas Hombre 1 He recomendado muchas veces esto Que es el Rick y Morty Hay... Bueno, aquí se me han juntado Creo que un par de meses Me parece Creo ¿Vale? Pero... Rick y Morty Es una serie Si no la habéis leído Que es muy divertida Aunque esté en inglés Se lee muy fácil Mi inglés es muy... Muy... Muy de ahí por casa Se lee fácil Y es bastante divertida Es más Seguramente me coja Los tochales Que hay en España Ya que no puedo tenerla Toda en USA Porque no la he comprado Y hay una recompilación En... En castellano Eh... No sé si las... No sé a lo mismo Si las sacan Norma No recuerdo, eh Los vi en una de las tiendas Que vamos Que tenían todos ¿Vale? Entonces puede que me los coja Lo leí hace tiempo En digital Eh... Y es súper divertido Rick y Morty Mola bastante Bueno Spawn 320 Esto a veces pasa Que sepáis ¿Vale? Si cogéis previews Igual os falta un número Pero es porque no ha llegado A la tienda Y tiene que llegar Eh... En... En otro momento ¿Por qué te digo esto? Porque esto es 320 Pero me ha llegado el 322 De este mes ¿Vale? 322 Con el 322 Pero justo se me ha juntado Con este mes El 323 Pero el 323 Me ha llegado una Quiere decir que me falta otra Que ya llegará El mes que viene O el siguiente O sea, si eres Comprador virtual O acabas de... Es que hay mucha gente Me ha pasado Me ha pasado, eh Que hay mucha gente Que a raíz de hacer ya los vídeos Está empezando a comprar y tal Eh... Y tiene dudas Bueno, no os preocupéis O sea, todo lo que compráis Llega Es más, yo tengo Una... Pedí una... Una cosa muy chula Que lo pedí Hace 5 meses Y no me ha llegado O sea, que si me llega El mes que viene Han pasado 6 meses Si no me llega El mes que viene Han pasado 7 Es... Es normal Porque tiene que... Depende que cojas Tiene que venir de USA Lo tienen que hacer Depende... Depende... Porque esto... Las previews normalmente Están sin imprimirlos Incluso O sea, que depende De lo que cojas Puede tardar Pero no te preocupes Que llega O sea, te va a llegar O sea, tú tranquilo ¿Vale? Y si tienes cualquier duda Preguntas Hablas con los de radar Te van a contestar Eh... Súper rápido Súper encantadores Súper simpáticos Y te van a solucionar Las dudas Pero no sé No te preocupes Ese que no... No tengas pega Chicos, nada Muchas gracias por verme Espero que hayáis disfrutado De ver mis portadillas Mis cómics Los voy a guardar En mi caja Tengo la caja de americanos Que ya no entran más Necesito otra caja Para llenarla De cómics americanos Esto es el futuro Brother My Niga Y nada Que muchas gracias por verme Y nos vemos Como siempre En el próximo Vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Amén.